La foca, es un animal que no es del todo marino ni del todo terrestre aunque tiene una especie de aletas que le resultan inútiles a la hora de desplazar por vía terrestre, el calor es suministrado por una capa de grasa que cubre su cuerpo a nivel interno, su alimentación se basa en peces y crustáceos, en la actualidad existen aproximadamente 19 especies, aunque lamentablemente son muy cazadas por el ser humano, se adaptan muy bien a las zonas costeras siempre y cuando no sean tropicales, se sumergen hasta 600 metros bajo el nivel del mar, poseen una membrana que cubre sus ojos y les permite ver en las profundidades del mar, la razón por la cual son cazadas continuamente es por el precio de su pelo en el mercado.